Lo vas a mirar desde arriba, si tú estás al lado de una mesa, puedes dejarlo al mismo nivel de la mesa, o sea, para que tú lo mires desde arriba, de esa forma puedes trabajar como más fácil. O sea, que desde arriba estás mirando, que tienes el día de hoy, el de mañana y tus planes de lo que vas a hacer. Bueno, pues, mirar por esta área, ¿qué es lo que vas a mirar? Bueno, pues, mira por esta área, entonces, mirar por esta secuencia para la realización de la vida eterna a través de la esfera humana. Y vamos a iluminar esa secuencia con una luz de color blanco plateado. Vemos que tiene también espacios en blanco. Y después cuando miramos esa secuencia, digamos como si fuera mirarlo con unos ojos que tuviéramos en el centro de la cabeza. O sea, desde el interior de la cabeza, no con los ojos físicos normales. Y pues vamos a percibir las cifras. Y de esa manera vas a obtener los datos. Los recursos, los medios, la manera de proceder, el conocimiento necesario, etc. Y vas sintiendo que la cabeza se ilumina. ¿Lo sientes? Sí, sí, sí. Esa luz va bajando por el pecho. Y vas recibiendo esa luz que viene de la secuencia, que es como una fuente luminosa. Y vas sintiendo en el centro del pecho como una esfera y te da como una sensación de estabilidad, de tranquilidad. ¿Lo estás sintiendo? Sí, sí, sí. De esa manera pues vas transformando. Como caminitos hacia todos los eventos como a nivel de la superficie de la mesa. Lo estás viendo. O sea, que por la superficie de la mesa, con esa luz azul, pues vas moviendo... todos los eventos en el camino hacia el desarrollo eterno mediante tu acción. Y estás viendo todo en una luz clara y ves que todo está ahí, todo lo que hace falta para la vida eterna. O sea, que se ha creado como una especie de plataforma para la vida eterna. Y tú estás por encima de esa plataforma. ¿Vas viendo esa plataforma? Sí, es que veo de repente mucha luz y de repente como si fuera más tenue y luego otra vez vuelve a ver más luz. Y ahora vas a percibir la superficie azul. De la tierra y vas viendo cómo tu negocio va avanzando por esa superficie. ¿Lo estás haciendo? Sí. ¿Lo estás logrando? Sí. Estoy viendo una luz azul muy hermosa. Kabípe. Te ve 유 carto ha helping de levantarte, al luz en ciel. ¡Ya, veis que eres muy hermosa. Sí, sí, lo estás logrando. O sea, es bueno acostumbrarse a trabajar con esa luz porque esta es una tecnología de alma, cuando estamos empleando esa luz. Y en este color hay un brillo, puedes llegar a probarse de tu camino. Y en este cielo te hace luz. itis contrary a tu life. ¿Y entonces se siente cómo va esa luz hacia el infinito? ¿Se está abriendo? Sí, 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 se ve como si se... Exactamente así, como si se fuera abriendo y cuando se abre hay todavía más luz.